En el marco de las actividades con motivo de época de sembrina, el grupo de profesionales de policía adscritos a la especialidad de infancia y adolescencia, se hicieron presentes en la sección de pediatría del Hospital Civil de Ipiales, con el fin de llevar a los niños y niñas que padecen quebrantos de salud un momento de alegría y diversión. Pudimos visitar la parte de pediatría del Hospital Civil de Ipiales, con el fin de visitar a nuestros niños que se encuentran en un estado de salud crítico y evitar ciertas enfermedades, dar recomendaciones a los padres, a la parte de enfermeras, de médicos profesionales, a fin de continuar con la verificación de su salud, de restablecimiento de derechos y ser garantes de la protección de los mismos. Es por eso que los hemos visitado el día de hoy, dándoles ese ánimo para que salgan de esta adversidad, de esta dificultad, de este tipo de enfermedades que en muchas ocasiones genera traumatismos en estas épocas de decembrina, pues para la familia, para el niño como tal. Quisimos hacer presencia visitando pues a todos nuestros niños que en este momento se encuentran enfermos, padeciendo algún tipo de enfermedad crítica y que no pierdan esas esperanzas, esas esperanzas de vida, de luchar por la vida como tal, amenizando este tipo de actividad con la entrega de unos detalles, unos volantes de prevención de pólvora y de esta manera pues colocarnos a disposición a fin de atender cualquier eventualidad que suscite contra nuestros niños. 15 niños recibieron la visita de la Policía Nacional en su especialidad de infancia y adolescencia, acogiendo algunas de las palabras que mencionaba el Papa Francisco en su reciente visita a Colombia, en el cual decía, podemos citar que hay que ver la vulnerabilidad de las personas, la dignidad del ser humano. Partiendo de esta premisa, la Policía de Infancia y Adolescencia se acerca a aquella población más vulnerable y que lo requiere en esta época decembrina.